Estos charlas de fútbol y hoy martes de IBHS vamos a hacer nuestro once del mundial. Comenzamos. Antes de nada, me encanta la puesta de la escena que has preparado. ¿Qué te parece, eh? Gratos y vasos. Con el santo grial. A ver, tengo aquí varios gols porque en uno hemos metido porteros, en otro defensas, en otro centrocampistas y en otro delanteros. Quiero que me digáis cada uno una formación, 4-3-3, 4-4-2, con la que os gustaría que jugase vuestro equipo. Y en función a eso iréis sacando papeletas. Vale, yo me quedo con un 4-2-3-1. O sea, 4-5-1. 4-5-1 también. Yo 3-4-3. 3-4-3, vale, ok. Espérate. Luego vais a tener que justificarme por qué vuestro once es mejor y yo, que soy el juez, voy a elegir cuál es el mejor. Me parece, eh. Empiezas tú. Vale. Los porteros son estos. Vol. Bueno, cantante de Duk2, irlandés, fantástico. Bueno, el portero de... Portero marroquí, del Girona, un buen portero. Estaba diciendo que pone aquí, tal. Girona, por si te perdés. Por si te perdías. ¿Qué nació en Canadá? Eso, en el agua. Eh, ¿cómo lo has aprendido a saber a futuro? Vale. Vale, Jaime Penedo, Panamá. Bueno, buen portero. No le conocías, no le conocías. Voy a ser sincero. Venga, mi primer defensa. Chan, chan. Platen Hart. Bueno, alemán. En la cara de Guille, indico poema. Tu turno. Chris Censel, me gusta, me gusta. El de Chelsea. Bueno, buen central. ¿Otro defensa? Otro defensa, ¿no? Celso Borges, el jugador del Deportivo, costarricense. Bueno, es centrocampista, pero lo has metido en defensa o has cogido un centrocampista. No. Pues te has equivocado, amigo. Bueno, pues me he equivocado y le he metido en centrocampista. Ahora tienes uno. Ahí tú. Ahí tú. Qué bueno, pues. Bueno, Martín Cáceres. Me gusta. A ver qué tal llega físicamente al... Pero un uruguayo me gusta, lo que pasa es que... Sí, la garra. Yo, Jiménez, este me gusta bastante. Cris Censel. Vamos. Esto me... Tu defensa va cogiendo forma. Va cogiendo forma. Mi última defensa. Versálico. Vamos. Ah, si me Versálico. Versálico, lo que pasa es que no tengo antes central, voy a tener nunca... Ahora mismo ya tienes completo tu defensa. A ver qué tal luego. Cris Censel, Martín Cáceres y Versálico. Me queda uno, ¿no? Sí. Vale. Bueno, Odriozola, ¿eh? Odriozola. Ojo. ¿Irá al Mundial? Defensa ya está completa. Dejámosla ahí. Vamos con centrocampistas. Venga. James. Jamesito. Uf, Jamesito. Ojo, mi equipo empieza a coger forma, ¿eh? Chambetito. A ver cómo lo... ¿Eh? 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 No, no, no le pegué, ¿vale? Isco. ¡Oh! Este no te lo esperabas, ¿eh? ¿Qué? André, André, André Gómez. Diría algo positivo, me encantó, iba con una bici antigua, vintage, por la Rambla. ¿Le gusta la bici vintage? Cuadrado. ¿Eh? ¡Saúl Niegue! ¿Qué? 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 Vamos a ver. Eriksen. Ojo, ¿eh? Tengo jugones en el centro del campo. Jugador fetiche, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, y mi último mediocampista. Jonathan dos Santos. Bueno, a ver, mejor Eriksen, pero ojo, no me disgusta. Bueno, te quedo un medio. Te quedo, te quedo, todo bien. Bueno, cojo dos delanteros, entonces. Por si es 4-2-3-1. Vale, adelante. ¿Qué? Yo me estoy animando, voy a coger más jugadores de los… ¡Kovacic! Teo, Kovacic, ojo, ¿eh? Nos quedan delanteros, chicos. ¡Salá, Mohamed Salá! ¡Ojo! ¿Qué es lo que haces que te lo he visto? ¡Lyonel Messi! Me acaba de dar la vuelta al partido completamente. ¡Lyon Messi no puede superar! ¡Hemminsson! ¡Eh, normal equipo! Venga, yo ya elijo el último. ¡Stuani! ¿Pero tío cuántos jugadores has pillado? ¿Qué origen en Stuani? ¿4-2-3-1? A ver, pfúah. Tengo presión, ¿eh? Cristiano Ronaldo ahí de 9. ¡Cristiano Ronaldo de 2! Y ahora, vamos con una primera sorpresidad. Porque os voy a dejar coger a cada uno tres papeles más. Y podéis hacer tres descartes. Pauliño. Ok. Lobren. Bella Lobren. Buen pecherri. Un porterito. Sommer. Ojo, eh. Ahí lo tenías. Asensio. Ojo. Neymar. Neymar. Y Kimpeme. Genial, pues mira. Kimpeme por Celso Borges, evidentemente. Teniendo a Neymar. Sí, que le he puesto a Neymar, tío. A Estuani. Y aquí voy a hacer la 13-14. Voy a poner a Neymar aquí arriba. A Messi y tal. Y mi única duda es qué hago con Asensio. Porque Asensio, yo creo que me puede dar más que cuadrado. Que me perdonen nuestros amigos colombianos. Pero voy a poner a Asensio aquí. Entonces los descartes de Guille son Celso Borges. Estuani y cuadrado. Vale. ¿Lo ves? Pues yo evidentemente me ha salido Lobren por Martín Cáceres. Me gusta Martín Cáceres, pero lo tengo en el banquillo. André Gómez por Pauliño. Y evidentemente Penedor, que me perdonen los amigos para niños, por Sommer. Bueno, han quedado buenos onces. El de Guille. Bueno en portería. Odriozola, Jiménez, Quimpebre, Plata y Jara en defensa. Isco Coasis, doble pivote. Por delante Asensio, Eriksen, Neymar. Y en punta Messi. El de Andrés. Jansson en portería. Bersalico, Christensen, Logren en defensa. James, Pauliño, Saúl, Llora en dos cuantos. Y en punta será Cristiano Jomilson. ¿Por qué crees que va ganar el pivote? Pues mi equipo, a ver. Sí que es cierto que no tengo armas defensivas tan potentes como esperaba para parar a todo lo que tenía arriba. Pero creo que el mediocampo puede ser solvente, sobre todo la palantra de Pauliño. Y sobre todo, tengo unas almas en los costados para que un nuevo como Cristiano Ronaldo haga mucho, mucho daño a tu defensa, que no es lo mejor de tu equipo. No es lo mejor de mi equipo, pero lo que yo creo que puedo aprovechar sobre todo es la debilidad defensiva que tienes con lo que tengo sobre todo de tres cuartos para arriba. Me encanta la pareja Messi-Eriksen, un jugador que filtra muy bien. Un jugador también Messi, que es el mejor del mundo. Como se asocian líneas interiores, mis extremos Asensio y Neymar no solamente son verticales, sino que también tienen juego interior y sobre todo esta armada de Kovacic y Isco, que son jugadores que filtran por detrás de líneas, me parece brutal. Y mi empezador está normal. Mi ganador es Guille, creo que tiene un equipo mucho más fuerte y compensado. Andrés tiene también muy buen equipo y cuenta con una bestia competitiva que es Cristiano Ronaldo, lo que se va a ganar a quien quiera. Dino una cosa, los partidos no serán antes de jugarlos. Efectivamente. Así que decidnos en comentarios cuál creéis de estos fondos que es el mejor y si queréis que hagamos más vídeos, pero de otros mundiales. Que puede ser muy interesante. ¿Te gusta? Y ya nos despedimos. Chao. En el mundo a los Japoners. Me interesa. Y ya nos despedimos. En el mundo a los jafos para los japoneses. Ya nos despedimos. Y ya nos despedimos. ¡Nos despedimos! Gracias por ver el video